Se me ha perdido un corazón Si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Se fue volando detrás de otra ilusión, de esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mi, hace crecer la soledad, siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón, por eso hoy quiero brindar con los fracasos del amor Todo lo di sin esperar, era feliz pudiendo amar ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? No sé vivir Se me ha perdido un corazón, si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Si alguien lo tiene por favor, que lo devuelva Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Yo lo tenía junto a mi, pero la puerta de su amor, estaba abierta Gracias.